Tercer reto de juventud. Segorbe, reto del chiste. Como cada semana el Ayuntamiento de Segorbe publica uno de los retos semanales que la Concejalía de Juventud promueve dentro de la iniciativa ¿Te atreves? Retos semanales. A través de esta iniciativa cada lunes se publica un reto en redes sociales y en la sección Yo me quedo en casa y no me aburro de la página web actualidassegorbe.es. Ya puedes probar el reto de esta semana a realizar del 6 al 12 de abril. Segorbe, reto del chiste. El reto de esta semana consiste en grabarte contando un chiste, subirlo a las redes sociales y desafiar a otra persona. ¿Te atreves? Para participar tan solo tienes que aceptar el reto que te propone Joaquín, grabarte logrando el reto y subirlo a tus redes sociales con el hashtag segorbe reto del chiste. La Concejalía de Juventud anima a todos los segorbinos a participar en estas iniciativas que nos ayudan a estar activos y entretenidos en estos días de confinamiento.